Saludos. Los hombres pierden la salud para hacer dinero, y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Piensan ansiosamente en el futuro, olvidando el presente. Viven como si nunca van a morir, y mueren como si nunca pudieron vivir. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Escribe esto en la tablet de tu corazón y nunca lo olvides. Nada personal, solo pensando en voz alta.